Y te estarás preguntando, ¿qué es una visita teatralizada? Las visitas guiadas teatralizadas son una experiencia sorprendente y divertida que podrás disfrutar conociendo la historia de emblemáticos lugares y de sus lugareños más célebres y pintorescos. Anímate y ven con nosotras a conocer al Choi y a la Tomasa. Que nos enseñarán las curiosidades que esconden las calles estrechas y empinadas del puerto viejo de Ghecho. O al mismísimo arquitecto del puente colgante, con el que conoceremos los entresijos del coloso de hierro, patrimonio de la humanidad. Y no solo eso, adéntrate en el apasionante mundo de los balleneros, valientes personas que conquistaron las costas de medio mundo. Tan diferentes a los primeros ballistas de Neguri, que vivían el mar de manera ociosa. O como una servidora, Felip Agustín Gorri, gran emprendedora en una época de hombres. Y cómo no, conocerá Salbotas y sus sueños truncados tras el gran gol, desde nada más y nada menos que la prestigiosa visión del escritor Ramiro Pinilla. ¿Aún no te ha quedado claro? Pues mira. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!